Morales recibe la falta y el tiro libre se hace cargo a los 32 del primer tiempo, Gastón Díaz, la figura de la cancha. A donde estaba Mariano Echeverría, frentazo del ex Chacarita, con la marca muy lejos, era Segovia el encargado, para abatir a Luquetti y poner cifras definitivas en aquel momento, Tigre le ganó a Banfield 1 a 0. ¡Sí muchachos!